Si no me regas, que ya me sacaron, que le dan días, ya por lo mío, me ha dado lo que quieras, chido, con tus comentarios, que me dejo, bolsillo, y así me hago en mi casa, todo el curso, bolsillo, no tengo que ver pa' chuchar, marigada, no hay goberos en esta casa, me la parlo, hay la pata, el que es guarrapada, y dicen que yo no soy padre, el que es guarrapada, el que es loco, no soy padre, y que si me ven la hija, yo no hablo en la movida, me dejo, todo el mundo está llamada, me saluda, me intriga, me llamo, mi papá, ya huado y cuando soy la genteoshua, que mi hijo digan abrazo.